Guti habló sobre el futuro en el banquillo del Real Madrid, donde sabemos que están sonando bastantes opciones. Las favoritas pueden ser la continuada de Ancelotti, que todavía no se ha descartado al 100%, el posible fichaje de Xavi Alonso, la posible llegada de Xavi Alonso, pero Guti resaltó sobre todo un nombre, sería el de Raúl, que sabemos que está entrenando al Castilla a día de hoy, un entrenador que está haciéndolo bastante bien en la cantera, donde está haciendo destacar bastantes jugadores como el propio Nico Paz, como vimos en el último partido de Champions, pues subió y dio un rendimiento brutal, marcando un auténtico golazo, y un entrenador que está sacando un grandísimo rendimiento de muchos jugadores que son bastante jóvenes, algo que llama bastante la atención en el Real Madrid, sobre todo creo que puede ser una muy buena opción, teniendo en cuenta que conoce bastante a la cantera, que ha estado en todas las categorías inferiores, que conoce a muchos jugadores y podría dar bastantes oportunidades a canteranos en el primer equipo.